Los transportistas de la ruta del Polochic expresaron su malestar porque la nueva empresa de transporte comenzó a operar hasta ahora, con la ventaja de que la mayoría de la carretera está pavimentada, mientras que ellos han enfrentado diferentes dificultades como el pésimo estado de la carretera, provocando que sus unidades se deterioren rápido. Hemos pasado derrumbes, pasado la gente hasta cargada, de verdad mire que a veces la gente no puede pasar y nosotros hemos transbordado, entonces realmente no es justo lo que esta empresa quiere hacer así con nosotros. Hemos estado prestando el servicio durante más de 24 años y ahora que este transporte Monja Blanca ve que va la pavimentación y que la carretera ya va en mejoras, vienen ellos y ya quieren aprovecharse de esta situación. Una carretera que en su momento pues era una odisea transitarla, pero ahora que viene la pavimentación queremos también obtener esa compensación a todo nuestro esfuerzo. Un vecino indica que las autoridades deben entablar el diálogo con los afectados y representantes de la empresa, para evitar este tipo de acciones que afectan a los viajeros en general. Incluso los diputados están obligados a velar por eso a nivel nacional y no digamos los que representan a Alta Verapaz que se deje de estar sedando esta situación. A eso de la una de la tarde de este miércoles, los transportistas se retiraron del lugar para luego iniciar el diálogo con personeros de gobernación y de la empresa transportista, llegando al acuerdo del cese de medidas de hecho, hasta que se concrete un acuerdo entre ambas partes y se programó una próxima reunión el 21 de este mes. Por una Guatemala en Paz, informó Aura Andersen.